Los picolitos vienen de Tram, los picolitos vienen de Tram, es Miguel, imagina, pasa en Alambra. Los picolitos vienen de Tram, los picolitos vienen de Tram. 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 ¡Suscríbete al canal! We speak to you. I'm going to get there and hope we will meet there. We speak to you. 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 We speak to you.